DJ Bellaco lo voy a hacer por ti, Rezenpy DJ Bellaco, siempre te llevaré. Tengo un coro de Sacatown, 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 cuarto, cuarto, cuarto por un pila. ¿Cuál? 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 Tengo mis fianzas y ya conmigo no retroces Me va a tener que ver a mí en diferentes poses Y revítame Playboy pa' que tu mujer lo goce Con melena de león todo el mundo me conoce Si acaso no me crérase vete y pregúntale a Jose Que le estoy dando maluco el mismo sol de la 2 Si acaso no me cré vete y pregúntale a Jose Que le estoy dando maluco el mismo sol de la 2 Siempre viviendo bacano montado en carro bacano Un músico bacano y un piquete bacano Siempre viviendo bacano, como un músico bacano y un piquete bacano. Rompile el cuarto en la mano, pa cuando llegue la gata de una vez involucrado. Lompile, 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 lompile el cuarto en la mano de una vez involucrado. Tengo un coro desacatao y pila de cuartos, cuarto, 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 cuarto por pila. Tengo un coro desacatao y pila de cuartos, cuarto, cuarto, cuarto por pila. fodo de cual 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 y pila de cual pendo lo mio mira a ver si se me nota a los fariseos les rebote como pelota locos con las mujeres que sean grandes to dos deookieリ pongo vieron en sus chapas rebote como pelota yo me gettin sacado porque yo tengo mi cuartón tengo un musicon porque yo tengo mi cuarton viste ropa cara porque yo tengo mi cuarton ando un maquinón porque yo tengo mi cuarton yo me me de sacado tengo un musicon cón con 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 Century Pico ropa cara Porque yo tengo mi cuarto tengo un toro desacatao Y pila de cual Un toro desacatao Y pila de cual cuarto, cuarto, cuarto por alta tengo un toro desacatao Y pila de cual cuarto, cuarto, cuarto por alta y fila de cuartos Dani 46 el de la melena de león Franci B el jefe de los controles Brau Leo Capellán Maggi Vainadura la página que está rompiendo tremendo Vainadura.com el body Dani 46 el de la melena de león